Quiero ser tu canción El baño que te baña La toalla que deslizas Sobre tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada, prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Música Música Gracias por ver el video. Lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi comida preferida, el plato predilecto Como y bebo de lo bueno y no tengo harapina De mañana a tarde o noche no hago ni dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Tú eres todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe dar y pedir a la vez Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Lo que come, que bebe, que da, que a la vez Lo mejor es hacer del amor